¿Alguna vez has tenido dolor de espalda? El dolor de espalda es una de las razones más comunes para faltar al trabajo. De hecho, el dolor de espalda es la segunda razón más común para visitar al médico. Se estima que más del 80% de la población experimentará un dolor de espalda en algún momento de sus vidas. La mayoría de los casos de dolor de espalda son de origen biomecánico, generado por malos hábitos posturales, movimientos repetitivos e inadecuados, muchas horas en una posición estática, malas fuerzas, estrés, accidentes, golpes, entre otros. Todo esto termina afectando tu columna vertebral, fascias y músculos. Desde el inicio de la pandemia, los dolores de espalda han incrementado en más de un 800%. Pero no te preocupes por ese dolor de espalda, deja todo en manos de tirolística. Contamos con más de 20 años de experiencia, ayudando a personas como tú a solucionar su dolor de espalda. Nuestros tres pilares son... 1. La columna vertebral. Corregimos cualquier interferencia o desalimamiento que esté presente, permitiendo al cuerpo auto-recuperarse. 2. La fascia. Liberamos el tejido conectivo que envuelve los músculos para que esos tengan mayor libertad de movimiento. 3. Los músculos. Recuperamos los músculos que están tensos, contraídos y doloridos. De esta forma, permitimos que el cuerpo se mantenga en excelentes condiciones. Todo de forma natural y manual, sin medicamentos que contaminen tu cerebro. Quirolística. Por una espalda sana, más calidad de vida y mayor libertad de movimiento. Quirolística. Para que vuelvas a ser tú.